Estaban bailando y terminaban llorando. ¿Y saben por qué? Porque es un tema dedicado a las mujeres. Y ese tema se dedica a ustedes a algo que a mí en lo personal me gustó muchísimo el ritmo y el sentimiento de la voz de este gran conjunto, gran grupo de Puebla. No cabe duda, ese tema hasta lo bailó el gober precioso. Eso se llama... Y el saludo es... ¡Vaga Fecan Records! Así de ganar en su pareja, jóvenes. Vamos a bailar con sentimiento. Y quiero dejarlo para todas las ramitas hermosas, preciosas que salen de este programa. Esto es a cargo del grupo Palado, el grupo del momento. Eso se llama... ¡Que te vaya bien! ¡Adiós! Y el saludo es... ¡Vaga Fecan Records! ¡Ey! ¡26! Así de ganar en mi maniaca, aquí ya me descontroló mi DJ. Es que era de colegio, güey. ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Qué bonita guitarra! ¡Qué bonita guitarra! ¡Qué bonita guitarra! ¡Con sentimiento! ¡Qué bonita guitarra! Mi chamaco, siempre con el oso, ahí están para los fantasmas forever, que tienen su candelazo, ese bodoque, el chachay, el brose, ahí están los cerralocos, ahí están mi chamaco Zulíces, y Edgar, la inigualable, el superón de ayer, el beinero y siempre consigo Jorge, suave, por siempre, los bebés sabrosos, y Axo, José Panabérez, el próximo bebé, los chiquitos favor, a Mayrani, Berchi Quizanza, a Chapanomani, a Ligna Huepa, a los Quistarritos Boys, Ramiro, los hijos del pueblo, con los locos, tiene su candelazo, que bonita guitarra, que digo que vamos a venir, pero ya estamos aquí, organización entre los locos, la CNC, y la SKB, el siempre contigo Jorge, Gato Rufo, Ruy Eterra, y dice, bonita guitarra, excelente, psicomanía, ya la pequeña manía, Puebalocos, Puebalocos 13, los pequeños de sabor, la DRX, la guaca, y aquí, con otra yo no sé, ya llegan los niños del futuro, ya llegan los niños del futuro, ahí están para el tachito bonito, acá brava, dice, La organización de Aquelitos Colbertos Y ahí, su princesa Erika Taxi Locos La BNSL Pancho Pero Santi El famoso Puega Junior Toda la vida, Toño Brasso Gracias, carnal ¡Ajá! Esa banda que siempre te apoya, Jorge Los niños en la arquía Inseparables Forever Luquiz Arrozos Poquitas de Salón Pantitas de la Oce Pantapas Forever ¡Ándale! Esos bellos sabrosos Allá están los pantapas forever, mira Los niños en la arquía Venden sabrosos Pudoque Cachay El Becky y el Jackson El pinche gordito, mira No puede subir, pero que hace subir el cabrón Como dicen Quédate con él Quédate con él Yo me olvidaré Vas a doblar la pinche Deja pinche gordito Quédate con él Seguí para el seis La doce No se remorda toda la organización Se reconoce Pido su ventud Platina Ya acaban Ya acaban No me tiras, amor Hazle tus canales Quédate con él Y no se remorda toda la moza Que que sí La doce No hay No hay No hay No hay